Vamos con mi flaqui guapo, ¿sí? Te escuchamos, muy buen día, ciberseguridad, cuéntanos. Fernanda, me da mucho gusto saludarte el día de hoy, me da enorme gusto saludarte, y el día de hoy quiero platicar contigo de ciberseguridad, que luego son de esos temas que no consideramos y que son muy necesarios, fundamentales para nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque como bien dicen los anuncios de Apple, hay más información tuya en tu teléfono celular de la que guardas actualmente en tu casa. Piensa por un momento qué tienes guardado de papeles en tu casa. Puedes tener tu escritura, puedes tener tu acta de nacimiento, la de tus hijos, pasaportes, números de seguridad social, números de seguros de vida, de bancarios, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de eso tienes en tu teléfono o has mandado a través de tu teléfono? Te puedo asegurar que mínimo el 80% de las cosas que acabo de mencionar están siendo hoy en día encriptadas y utilizadas, si no por ti, por alguien más que hace algún tipo de trámite en tu nombre. Así como lo oyes, es muy claro que en estos tiempos la ciberseguridad es un tema toral para la gente que utiliza, de alguna manera u otra, transacciones a través de un teléfono celular. Y hay que recordarlo, los hackers o los cibercriminales están usando la información que se tiene en bancos de datos y específicamente en teléfonos para hacer todo tipo de crímenes. Crímenes que van desde hackeos de tus distintas tarjetas de crédito hasta fraudes en otras partes o pornografía infantil, así como lo están escuchando. Por eso son tan insistentes las compañías que venden gadgets o que utilizan tus datos de que eso no va a pasar. La manera en la cual se tienen encriptada de información, las conversaciones, los datos que tienes en tus teléfonos, pero eso poco a poco se va vulnerando a partir de estos cibercriminales. Mira, nada más piensa la cantidad de gente que en este momento, mientras estamos hablando tú y yo, están buscando vulnerar las identificaciones por cara, el reconocimiento facial. Hay algunos que ya inclusive le han dicho que el reconocimiento facial ha sido logrado descifrar, craquear, como quieras decirlo, por este tipo de hackers cibernéticos. Otros dicen que es un poco más difícil dependiendo de la tecnología que se utilice. Nada más recuerda que hay gobiernos enteros que ya utilizan el reconocimiento facial para sus traslados y llevado de registro de migración, como es el gobierno de los Estados Unidos, que de hecho comenzó hace poco tiempo en la frontera de México a utilizar este reconocimiento facial y lleva ya tiempo utilizándolo en aeropuertos. En los últimos viajes que has hecho a Nueva York y a Miami, seguramente te tocaron este tipo de máquinas en donde ya ni siquiera tienes que poner ni la fotografía, que en realidad la fotografía era un reconocimiento de iris, ni tus huellas dactilares, sino que todo era a partir del reconocimiento facial. Bueno, pues aquí están tratando de craquearlo. Miren, uno de cada diez personas están siendo víctimas en este momento de robo de identidad. 21% de estos individuos lo han hecho en varias ocasiones. Y miren, es muy común que suceda esto en México, en cosas tan sencillas como en estos servicios de reparto de comida cibernético. ¿Han revisado ustedes todas sus transacciones en Rappi o en Uber Eats? Les aseguro que si lo han hecho, han encontrado cargos que no son de ustedes. Y en muchas ocasiones lo que termina sucediendo es que los dejamos pasar. Ah, son 21 pesos, 99 pesos, 100 pesos, y los dejamos pasar. Cuando en realidad de 100 en 100 se convierte en un mega fraude. Y son de las cosas que tendríamos que tener cuidado y control. No lo estoy diciendo de broma, ¿eh? Estos tipos de quejas han aumentado en la Profeco y han aumentado en los bancos. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta en realidad de ese tipo de... Es como microrobo, hormiga, cibernético o virtual. Ahora, eso, transformenlo ustedes en otro tipo de transacciones que existen a través de tarjetas de crédito y que tienen que ver con otro tipo de compañías que aparecen y desaparecen y que uno no sabe realmente de lo que es. En estos tiempos en donde las compras a través del Internet se han acrecentado, queda muy claro que muy pocas veces revisamos cuáles de estas compras son reales y cuáles son fraudulentas. ¿Cuántas compras en Amazon haces durante el mes, Fernanda? Puede ser que muchas. Hay ocasiones en donde no solo compramos en Amazon, que es un sistema muy eficiente y muy seguro, sino que utilizamos otro tipo de sistemas u otro tipo de tiendas que facturan de maneras, no voy a decir que oscuras, pero que no se entienden a fácil vista, a simple vista. Entonces, si eso sucede con las compras, imagínate con otros aspectos. Bueno, hasta en las idas al cine. Revisen ustedes las cuentas de los cines que visitan y cómo están categorizados en sus distintos estados de cuenta. Entonces, les vuelvo a dar el dato. Uno de cada diez personas en el mundo está sufriendo un ataque en su seguridad cibernética. Si ustedes se convierten en víctima, pues tienen que hacer varias cosas y no las hacemos. Una de ellas es reportarlo a la policía y a su banco y no lo hacemos. ¿Cómo se roban la información? Pues ya saben ustedes cómo. Se los vuelvo a decir, si les llega un mensaje a su celular diciendo entra porque tenemos una encuesta en el famoso phishing, no lo abran. O vean realmente cuáles son las direcciones de las cuales llegan. Muchas veces esas direcciones son falsas, parecen verdaderas y no lo son. Creo que es un tema que tenemos que tocar con mucho mayor cuidado. Y si me lo permites, mañana daremos unos tips de cómo evitar fraudes en Internet y cómo proteger nuestra información, que creo que es fundamental en estos tiempos saberlo para todos. Porque hoy puede ser que te roben el dinero de tu tarjeta de crédito, que hay tarjetas de crédito que tienen candados para evitarlo. Pero en otros casos puede ser mucho peor. Te mando un gran saludo, Fernanda. Igualmente, mi querido Gonzalo, me quedé pensando en las tarjetas, como dice Heidi Strosberg, que nos escucha. Heidi, un beso muy grande. De las tarjetas llave. Pues de la cantidad de dinero que se carga sin que tú lo revises, sin que sepas. No sabes cuánto cuesta el tramo, ¿no? Es un tema.